como hacer ladrillos de tabla grabado gracias a la nueva actualización de minecraft 1.21 esto ya es posible este es el ladrillo de tabla de tabla grabado es un nuevo bloque en el cual yo te voy a enseñar cómo obtener bueno primero que nada lo que vas a necesitar son dos cosas si losa de ladrillo de tabla dos cosas vas a venir a tu mesa de crafteo ya que estés aquí en tu mesa de crafteo vas a poner una losa arriba otra losa abajo y vas a obtener ladrillo de tabla grabado y así está y ese es el ladrillo de tabla no sería todo este vídeo cualquier día que tengas a ver en comentarios yo te responderé a la brevedad posible si deseas saber cómo se hacen las losas bueno te dejaré links en la descripción de este vídeo